Comenzó la inscripción para las becas Progresar, estamos con Lucas que nos va a dar más detalles porque también ustedes están brindando asesoramiento para aquellos que no pueden hacerlo a través de la web, ¿es así? Exactamente, gracias por el espacio. Vamos a estar este día miércoles a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 y media del mediodía en 3 de febrero y Coronel Suárez, comenzando con una actividad que realizamos el año pasado con otros jóvenes de la juventud radical, que son las inscripciones presenciales a las becas Progresar. Pero hay muchos jóvenes que por una cuestión de conectividad o falta de los instrumentos, un celular, una computadora o por ahí en los celulares se cae el sistema o se dificulta la inscripción, nosotros queremos hacer que todos puedan acceder en las mismas condiciones y que nadie se pierda de este beneficio por no poder inscribirse. Contanos un poquito de estas becas, ¿a quiénes están orientadas? También, ¿qué subsidio, qué monto se paga? Estas becas son para educación obligatoria, que es para la educación secundaria y para educación superior. La edad es a partir de los 16 años hasta los 24 y para aquellos estudiantes de educación superior que estén en un nivel avanzado de la carrera es hasta los 30 años. También hay sectores de la población que por su condición de vulnerabilidad no tienen límite de edad, esos son casos más puntuales y que, bueno, los invitamos a todos que no dejen de acercarse porque por ahí creen que no les corresponde el beneficio y demás. Nosotros vamos a resolver y a intentar asesorar a todos los que podamos y si no conocemos las respuestas, buscarlas. En cuanto a la edad, son esos únicamente los requisitos. Y en cuanto a los académicos, es que el estudiante sea un alumno regular de la institución y desde los económicos, que el grupo familiar no supere los tres salarios mínimos, vital y móvil. En cuanto al monto, la verdad que lo desconozco porque ahora justamente subió y aumentó antes de que vuelvan a abrir las inscripciones. Para mañana, igualmente, a los que se acerquen vamos a tratar de tener ese informe. ¿Hay que llevar documentos, estar unidos a una documentación especial? Lo único que pedimos es que se acerquen con el DNI porque piden el CUIL para inscribir en el sistema y por ahí no se lo acuerdan. De igual manera, lo podemos buscar a través de su DNI, pero para facilitar porque muchas veces, lo hemos visto en convocatorias anteriores, va mucha gente y facilitar el trámite que pueda ser más ágil la mañana. Hay que estar atentos porque solo este miércoles es cuando se va a estar inscribiendo personalmente, por así decir. En Ciudad, exactamente, vamos a estar este miércoles a la, bueno, como te decía, a partir de las 10 de la mañana, ahí en 3 de febrero y Coronel Suárez. De igual manera, tenemos pensado extender la actividad a otros puntos de San Rafael, por ahí más estratégicos desde el tema de la conectividad y que se pueda dificultar. Tenemos confirmado para la semana próxima el martes 25 en Cañada Seca, el Tropezón. Tenemos también para el 28, que es viernes, en el barrio La Isla, y el 4 de agosto en el distrito del Niwil. De igual manera, estamos terminando de confirmar otros puntos como Cuadro Nacional, Real del Padre, Montecomán, que son más alejados y que por ahí también la conectividad es un poco más dificultosa. Entonces nosotros, con colaboradores, gente que está dispuesta a ayudarnos, nos dispone en un lugar con internet, vamos con jóvenes y acercamos y facilitamos el acceso a esa inscripción. ¿Hay cupo de becas? No, no hay un cupo establecido. Así que, bueno, todo aquel que cumpla los requisitos puede acercarse, se puede inscribir. Si no conoce, si cumple algún requisito, también que se acerque y evacue la duda. Hemos puesto este punto porque es un punto cercano, por ahí para las paradas de colectivo y demás, se hace accesible. Así que quizás seguramente tengamos que extender por la demanda y hacer otras jornadas acá en ciudad, que vamos a tratar de estar comunicándolo prontamente.